¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Angular 4, en el que vamos a seguir mejorando nuestra galería de imágenes. Como decíamos, vamos a crear dos nuevos componentes. Un componente lista de imágenes, en el que almacenaremos una colección de imágenes, y un segundo componente imagen, que almacenará cada una de las imágenes. Vamos a empezar creando un componente para la lista de imágenes, que además nos va a servir para entender los anidamientos de componentes, porque este nuevo componente, se trata de un componente hijo del componente Gallery, que creamos en el anterior vídeo tutorial. Así que para crear este nuevo componente, tenemos que situarnos dentro del componente Gallery. Podemos hacerlo con cdsrcappgallery, que es donde se encuentra, y creamos el componente con este código, que ya tienes que entender en su totalidad. Ya tenemos el nuevo componente en su carpeta propia, sin CSS, porque usamos el flag is, como ya sabemos. Este componente debe tener un nuevo componente hijo, que es el componente imagen que decidimos, así que vamos a crearlo. Para empezar de nuevo, nos situamos dentro del nuevo componente, nos situamos dentro de su directorio, con cd image list, y creamos el nuevo componente, sin que se sitúe en un directorio distinto, mediante el uso de flat. Con esto ya tenemos los dos nuevos componentes que necesitamos, pero antes de editarlos, vamos a crear un modelo imagen. Modelo que, como todos ya sabemos, es la M del patrón MVC, al que de un modo un tanto heterodoxo, se ciñe angular. Angular puede usar distintas arquitecturas de datos y tipos de modelos, pero en general se pueden incluir dentro de lo que se conoce como patrón MVC. En concreto, nuestros modelos van a ser objetos javascript planos, así que podríamos decir que un modelo no es más que una clase, una clase o modelo, a la que llamaremos imagen, y que usaremos posteriormente para crear todos los objetos imagen que necesitemos. No existe una norma estrista sobre donde debemos colocar nuestros modelos dentro de una aplicación angular, pero es mejor hacerlo dentro de un directorio, al que llamemos así, models. Vamos a situarnos dentro del directorio de la aplicación, así que nos situamos dentro del directorio de nuestra aplicación, en srcapp, y creamos un nuevo directorio, el que llamamos models. Lo podemos hacer en la consola o directamente en el explorador de archivos. Nos situamos dentro del directorio y ejecutamos en eje gclimage. G ya sabemos que es un alias para generate, y cl es un alias para clases, así que, por tanto, creamos un modelo, creamos una clase, image. Con lo que se nos ha creado un nuevo archivo llamado image.ts, que es el que vamos a editar. Aquí tenemos el archivo dentro del directorio models, y vamos a incluirle este código. Por este código, que como vemos es simplemente una clase, que contiene un constructor. Constructor que toma cinco argumentos, que se trata de cinco variables públicas, y que serán las que tengamos que definir en cada objeto imagen, que vayamos creando una idea, un título, descripción, la propia imagen y un enlace. Como vemos, aquí le indicamos, después del nombre de la variable, con dos puntos, el tipo de valor. Aquí le estamos indicando que esta variable tiene que contener un string, en este caso, lo mismo que con las otras. No es estrictamente obligatorio, podríamos escribir public ID solo, o public title solo, y funcionaría igual, pero en Angular 4 se aconseja este tipo de tipado estricto. Con esto, nuestro modelo imagen ya está preparado, y podemos llevar a cabo los cambios en los componentes de la galería que hemos creado. Será lo que hagamos en el próximo videotutorial.